Bueno, ¿Nombre? Mi nombre es Lourdes María G. Haibach. ¿Su profesión? Mi profesión es profesora de enseñanza media en pedagogía y perito en administración educativa. En sus tiempos libres, ¿qué es lo que le más le gusta hacer? A mí me encanta leer todo lo que se relaciona a pedagogía, tanto como la cultura maya. De ganar como título de reina, madrina, madrina de simpatía, lo que sea, ¿cuáles serían sus pequeñas acciones a realizar a favor del desarrollo del municipio? Bueno, iniciando con la infancia. Sabemos que ellos son tanto el presente como el futuro. Entonces, enfocarse tanto en una educación que se basa en la niñez, ¿verdad? Que se relaciona en cuanto a la cultura, darles a conocer cuáles son nuestras raíces, engrandecerlos en relación a eso. Sin olvidar también que ir de la mano la cultura con la tecnología. A ver, haznos una invitación especial a toda la población para que haga acto de presencia con toda la familia para ver todas las actividades a partir de mañana hasta el 25 de mayo. Bueno, a toda la población en general, tanto niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Invitarlos a que se hagan presentes a cada una de las actividades para enriquecer también cada una de ellas. Y con el ejemplo, ¿verdad?, de enseñarle a nuestros niños cuáles son las relaciones familiares para poder seguir adelante y engrandecer y desarrollar nuestra comunidad. Muchas gracias.